¿Y a qué se debe esta visita tan especial en esta casa hoy? Ah, porque Franco y José salían y él no se quería quedar con Peter. Sí, porque me mandó a dormir temprano y no me dejaba en la tele. ¡No! Pero qué mala onda. Bueno, si querés, cuando terminamos de comer vamos a ver los dibujitos que a mí me encantan. Pero ojo, yo miro nada más dibujitos para grandes, ¿eh? Ah, claro, porque no hay ningún bebé. ¡Manu! ¿Qué pasa con Manu? ¿Cómo viene? ¡Hijo! ¡A comer! No sé, está medio raro. Perdón, pero no voy a comer porque me llamó el rata que se peleó con la novia y voy a ir a ver cómo está. ¿Con la novia? ¿Desde cuándo está de novia? No entiendo. Bueno, novia, no sé, la minita que está, la verdad no sé cómo es. Voy a ver cómo está de novia. ¡Qué pena que no te quedás a comer! ¿Y el partido, Manu? Y no sé, viejo, capaz que llego. Chau, mi amor. Chau. Te amo. ¿Eh? Chau, campeón. Chau, Manu. Chau. Chau. Cuídate. Manu, Manu. Espera. Toma. Por si llegas a tomar algo con tus amigos. ¿Estás bien vos? Sí. ¿Seguro? Seguro, pa, quédate tranquilo. Cuídate. ¿Necesita algo más, señora? No, nada más, gracias, Dori. Si necesitamos algo, la llamamos. Vaya, mamá. ¿Llamó Carmela? No, 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 es una pena porque realmente cocinaba muy bien. Y Dori me hace renegar bastante. Ojalá que vuelva pronto, ¿no? Sí, sí. Por lo menos sabemos que está de viaje y que no le pasó nada. Sí, tal cual. Bueno, chicos, vayamos al tema. Si los invité a comer, fue por algo que tengo que decirle. Porque podría haberlo resulto por teléfono, pero prefería hacerlo cara a cara. Bueno, muy bien. Además, agradece porque la comida está muy, muy rica. Gracias. Franco, yo quería decirte que yo adoro a José. Desde que la conocí, fue como si la conociera de toda la vida. Tenemos una gran afinidad. Y gracias a ella, esta casa no se redujo a cenizas. Y ni canor con ella. Por eso... Bueno... Por eso quiero decirles algo, pero... Desde mi corazón... Franco. Sin ánimo de que lo tomen a mal... José, vas a cometer un grave error si te casás con Franco. Y... Y vos también vas a cometer un grave error si aceptás semejante cosa. Augusta. A ver, ¿cómo...? No lo estoy entendiendo muy bien. Sí, es para eso. No, es que... Ahora lo voy a explicar. Es que yo tenía que decirles esto porque están cometiendo un grave error, chicos. Sí, pero ¿quién es... ¿Quién es usted para... Para decir...? José. ¿Qué hacen acá? Yo no vine a interrumpir nada, abuelo, ¿eh? No, no. La verdad que no estás interrumpiendo nada. Tu abuela nos invitó especialmente para decirme que es un error que me case con José. ¿Es necesario ser tan frontal? No, pero no lo encuentro un poco cruel. O sea, armar toda una cena para decirse las cosas a la cara... Fue tu idea, ¿no? No, 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 no fue mi intención. De veras, no fue mi intención. Entonces, ¿de quién fue la idea? ¿De quién mierda fue la idea? Mía, por supuesto, no. No, mía tampoco. Fue mía, te lo estoy diciendo. Fue mía, nada más... A ver, me está viendo la cara y... ¡No, para, Franco, para, para! ¡No, para, no! Ahí está. Gracias, mi mente. Ayúdame con él. ¡Ay, Franco! ¡No! ¡Pará! ¡Sé lo mismo médico! ¡Sé lo mismo médico! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Muchas cartas te escriben? Sí. No paras. Una atrás de otra no hay manera. Yo estoy tan entusiasmada. ¿Le escribe bien? Sí. Sí. Más o menos. Justamente hoy me llegó una carta. ¡Mmm! ¡Para qué antigua! ¿No es una carta? Me las manda por correo privado. ¡Ah! ¡Entonces no tiene mucha plata la chica! Porque es carísimo el correo privado. ¿La lees? ¿Te parece? Dale, por favor. Así aprendo porque nunca se sabe, ¿no? No, pero no da. Dale, léeme nada, por favor. Yo voy a leer partes nomás porque... Seguro que tiene cosas privadas. Las más íntimas. Chau. Espera, espera, espera. Ponemos un poco de música. No, bueno, si te vas a burlar... No, no, no me burlo. Dale, léemela. Te leo. Pasaba. Mi adorado Asensio. No, bueno, si te vas a reír no te leo nada. No, 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 por favor. Seguí, seguí. Mi adorado Asensio. Espero que te encuentres con buena salud. Ya estoy bien. Fue un susto nada más. Estoy bien. Eh, ¿podemos hablar? Sí. ¿Augusta? Te voy a ir a buscar un vasito de agua. Eso seguro de lo va a tranquilizar. Sí, sí, sí. Por supuesto, lo que sea, sí. Gracias. Vos sos tonto. Dejá de actuar así porque si te internan se van a dar cuenta de todo y no vamos a tener nada para inventar. No estoy actuando. ¿Cómo que no estás actuando? Va a estar todo bien, ¿sí? Perdón, sí, ¿qué pasa? ¿Hay que firmar algo más? No, no, pero el doctor quiere hablar con Franco. Sí, por algunas características de los síntomas yo recomiendo hacer de inmediato algunos estudios. Tenemos la ambulancia afuera. ¿Podría acompañarnos? Creo que va a ser lo mejor, Franco. ¿Sabes cosas que estuve pensando y tu patrona tiene razón? ¿De qué? No es justo que te cases conmigo. Me parece bien que te vayas. Te voy a extrañar, pero vas a ver que el tiempo y la distancia siempre ayudan. No sé, cuando me fui a Estados Unidos eso no funcionó. Lo intenté, pero no funcionó. La verdad es que yo no quiero estar viendo cómo Josefina se casa con otro hombre. No quiero ser testigo de eso, pero no se me ocurre nada mejor. ¿Cómo que Juan se fue? Sí se fue. Se fue a la casa que tiene César en las afueras. No está nada bien, Josefina. No está nada bien, Josefina. No está nada bien, Josefina. Sí.